Bueno, eso ya tiene 10 días, 10, 12 días, se hizo la reparación a través de la EVENAP y ellos vinieron y arreglaron el tubo y lo que hay que esperar ahora es que baje la tierra y para poder hacer el relleno. Eso es lo que se está esperando y el asfaltado. Ellos solamente hicieron eso, lo demás, bueno, eso dependerá de la alcaldía. Precisamente eso fue un camión que se hundió ahí, cargado de volar y hizo un hueco muy grande para sacar el camión con todo porque tuvieron que utilizar y después eso lleva ya mes y pico. Y tanto pedir, vinieron y corrigieron el daño porque era un tubo de aguas negras. Corrigieron el daño e hicieron el hueco más grande y dejaron eso así. Y quedaron de que venían dentro cuando sedimentara eso y ya va para más de 15 días que arreglaron eso y todavía no han venido. Y este es un problema que nos causa, nos afecta a todos, a todos los vecinos. Primero la vía, segundo los servicios de aseo urbano y cualquier cosa que tengan que traer a casa, los carros no pueden pasar por aquí.